El diputado Juan Julio Campos Ventura es diputado de la República Dominicana, representa a esta provincia, a la Alta Gracia, y está con nosotros en este día. Saludos, diputado, gracias por la de la puerta de su oficina. Sí, saludos a ti, Julio, y saludos a todos los televidentes y al pueblo dominicano en sentido general, ya que tu plataforma, yo sé que incide mucho en toda la provincia y en el país, a tus órdenes. Un tema muy delicado y preocupante es el tema haitiano en estos momentos. Tenemos un lado de la frontera cerrada, el bloque norte, el gobierno dominicano se opone a que Haití desvíe el río Masacre a su territorio. ¿Qué opinión le merece como diputado que representa a la República Dominicana? Mire, si es un río cuyo caudal viene a la República Dominicana, yo entiendo que el país, el gobierno dominicano que es que nos representa a todo el pueblo, debe de luchar por los derechos que tenemos los dominicanos, porque los afluentes de agua, los ríos, los arroyos, todos los recursos naturales que pertenezcan al pueblo dominicano y que son patrimonio de nuestro pueblo y de nuestro país, sean preservados. Sí, no es la primera vez que la República Dominicana se ve envuelta en crisis por algo parecido con nuestro vecino país de Haití. ¿No será que los haitianos quisieran provocarnos con ese tipo de acciones? Bueno, siempre hay interés de provocar en distintas facetas de la vida y los temas de los intereses en el mar, en los ríos, pero el papel del gobierno es tratar de mantener lo que es la soberanía de nuestras fronteras y de nuestros recursos naturales, siempre a defenderlo. Eso está en manos del gobierno, desde el Congreso Nacional, desde la Justicia, en todos los poderes del Estado. Y el pueblo delega lo que son las funciones y los poderes, pero cada quien le corresponde. En este caso, es el presidente de la República y las instituciones que están a cargo de esta situación, de velar por nuestros intereses y por nuestra soberanía en todos los sentidos. En otro tema, hay otra realidad que preocupa y es el dengue. Los diputados de la liberación dominicana acusaron al gobierno de que no tomó la medida necesaria para evitar el brote que hoy nos afecta. Mire, así es. Nosotros hicimos una rueda de prensa en esta semana en donde declaramos que ese brote de dengue que hay, aquí siempre ha habido dengue, hay que decirlo, pero hay un brote, incluso personas fallecidas. Ahora mismo vi que alguien falleció aquí en Igüey, ayer murió un maestro también, y hay 160 niños que están hospitalizados. Entonces, hay un brote fuera de control que lo ha anunciado el mismo Colegio Médico de la República Dominicana, y eso se debe, Julio y amigos televidentes, principalmente a la falta de previsiones del gobierno. El gobierno no tomó las medidas a tiempo. Ustedes veían antes que cuando estaba un ejemplo aquí en la provincia, la doctora Mayra Paula, que era la directora provincial de salud, se hacían eventos preventivos de fumigación, de los barrios de cloro tapado y tanque untado, eran los anuncios, y mucha publicidad a los fines de que la gente tomara conciencia. Entonces, el gobierno no ha tomado los imprevistos de lugar, las previsiones de lugar, y por eso hoy en día hay ese brote de dengue, como pasa en la educación. Este es un gobierno que se caracteriza por eso, por no tomar las medidas pertinentes, y por eso hoy aquí hay miles de niños que se van a quedar sin ir a la escuela en la provincia de la Alta Gracia, porque el gobierno no ha tenido ni la voluntad, ni la capacidad, ni la decisión de terminar las escuelas que le dejó el pasado gobierno para construir y que tengamos más aulas, o de hacer nuevas escuelas. Señores, este es un pueblo, este es una provincia que estamos en el top 5 de las provincias más pobladas del país, por lo que el gobierno tiene que tener sus ojos, su vista, puesta en la Alta Gracia para los presupuestos y para todas las instituciones que tienen que dar servicio a la provincia que más crece en la República Dominicana. Sí, el panorama político, Juan Julio, qué interesante. Los partidos no sabemos aquí quién va a ser candidato a alcalde, pero ningún partido, ni nada, hay como una cortina, ¿qué es lo que está pasando? ¿En ningún partido quiere decir que está mi candidato? Bueno, es que estamos en una etapa de las precandidaturas. Los partidos de conformidad con lo que es la ley de régimen electoral, la ley electoral, están abocados a seleccionar ya para entre el mes de octubre y noviembre quiénes serán sus abanderados, quiénes serán los candidatos o candidatas a las distintas posiciones. Y esa es la situación. Ya en el caso de mi partido, hay varias candidaturas que están consensuadas en la gran alianza Rescate RD. Un ejemplo, la candidatura a alcalde de Valle Ibe ya está consensuada. La candidatura a alcalde o a director también de la otra banda también. Nuestro candidato a alcalde, director en Verón, el compañero Manolito, es nuestro candidato. En el caso de Nisibón, tenemos nuestro candidato, que es el compañero Rubén Montaz también. Lo del municipio de Higüey, esto no está definido todavía. En San Rafael del Yuma creo que los candidatos a alcalde o a San Rafael del Yuma y a director en Boca del Yuma corresponderá a nuestro aliado, a la fuerza del pueblo. Y por ahí se va definiendo. Si lo de Higüey no está definido. No, 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 todavía no. Aquí todavía no se ha anunciado. Hay compañeros que son los que están en los acuerdos, los comisionados, y en cualquier momento se va a anunciar ya quiénes van a ser los candidatos. Lo que no está en discusión es la candidatura suya a senador. Bueno, yo soy el virtual candidato a senador, pero todavía no he sido proclamado. O sea, hay que esperar que el partido oficialice. ¿Y los números? Bueno, ahí sí yo le puedo hablar ya. Los números están bien. Quien les habla ahora mismo, en este momento, está encabezando las encuestas científicas. O sea, las encuestas que son reales. Estamos hablando que hace el gobierno, que hace el mismo partido oficialista, el PRM, que hace el partido Fuerza del Pueblo, que hace el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, y que hacen los grupos económicos, los empresarios también. Las informaciones que yo tengo es que quien les habla en estos momentos encabeza por muchos puntos, por encima de nuestros contendientes, lo que son los números para ser el próximo senador de la provincia de la Alta Gracia. Y si no, pregúnteselo a Mariela. Sí, diputado ya, ya, y próximo senador. Ustedes quieren ser senador ya, ya los últimos ya. O sea, se dice, se dice, que la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PRD no está sellada aún aquí en Higüey, porque están esperando como que Cholitín venga para este lado. No, no, o sea, yo no tengo informaciones. No puedo decirle, porque hay compañeros que están siendo comisionados. Comisionados, el PLD tiene tres comisionados y la Fuerza del Pueblo tiene tres comisionados y ya a esas alturas, a esas instancias, es que se decide quién o quiénes van a ser finalmente los candidatos tanto al Congreso como a las alcaldías, o sea, a los municipios. Muchas gracias, don Juan. Gracias a usted.